El 21 de octubre de 1938 nació el genial Héctor Suárez, pionero de la crítica social y la sátira política, con una calidad histriónica fuera de serie. Puso sus capacidades al servicio de México de una manera peculiar. Nos enseñó a vernos a nosotros mismos con humor y con agudeza. Al verlo en teatro, lo vi varias veces, no se diga en televisión o cine, uno podía empezar contento, terminar pensativo y empezar riendo, incluso terminar indignado. Personajes como el Flanagan, el No Hay, Doña Zoila, así como sus anónimos servidores públicos y políticos que retrató y satirizó. Con su creación de personajes y de situaciones, y a partir de la pregunta ¿qué nos pasa?, desafió al poder político y, recuerdo, contribuyó a desmantelar todo el autoritarismo y, yo diría, ampliar las libertades en México. Lo hizo sin más recurso que su inteligencia y su humor, binomio que suele ser letal cuando se hace crítica como la suya, siempre certera y singular y, a veces, insólita. Hoy se estaría cumpliendo 83 años. Es momento de celebrar su natalicio porque su fallecimiento, el 2 de junio del año pasado, nos ha impedido que siga presente entre nosotros. Héctor Suárez era actor, trascendió los escenarios. Era ciudadano y, como tal, hizo ciudadanía. No era político y, sin embargo, hacía política. A su manera, con sus vastos recursos actorales, trabajó en favor de la equidad, de la libertad y contribuyó, como muchos mexicanos y mexicanas, a cimentar nuestra democracia. Por eso este pequeño, pero sentido homenaje.